El momento de los fallos El momento de los fallos Hay señores visitados que integran el poder Que no tienen condiciones Y conozco una cantidad de mujeres Que tienen capacidad Pero que no han podido llegar Porque existe la barrera cultural Lamentablemente si analizamos la historia Muchas mujeres llegaron por ser la mujer de Ahora hay otras Que contra Viento y María Andaba pelea Y han estado allí Y siguen Yo creo que seguimos las mujeres Por más Militar y trayectoria Encontrando obstáculos y obstáculos Y críticas y críticas Y dobles miradas Que a los varones no se le hacen ¿Viste qué es lo que tiene que tener un proyecto? Para que vos digas Sí, en esto voy a trabajar Puede pasar que tenga A veces una palabra Pero una palabra es literal A veces hay una palabra Que está dando vueltas en mi vida En ese momento Y yo la leo en la opinión Y digo Listo La voy a decir en pantalla Que a veces lo patético es que después La sacan Después la digan Pero yo la hice solo por esa palabra Y no está A veces es un compañero Que quiero trabajar con un compañero A veces es Quiero trabajar con el director Aunque por ahí el guión no sea Lo mejor Pero era un director No lo que quería Y también me ha pasado a veces Porque quería trabajar con una compañera Porque me gustaba De verdad ¿Qué te dejó Verte involucrado En el tema del doping? Primero la sorpresa que te da Que me dio, mejor dicho Después la incertidumbre Después la tristeza No solo por Por mí y mi familia Sino también por Por compañeros de labor Que también Se vieron involucrados Y la verdad que Es algo no deseado No esperado Pero bueno Gracias a Dios Como me dijo alguien Ya pasó Hay que mirar para adelante Y aprender de las cosas A veces uno aprende Las cosas malas Digamos que pasan a la vida Aprende más que Las cosas buenas Para mí ir a las llamadas Fue una apasionante Y en realidad Me animé A perderle el miedo Al ridículo Después de vieja Porque Llevo nueve años Que salgo Pero ya era Grande, grande Me decía A los 18 años Que iba a las llamadas Que me encantaban Y que vibraba con ellas Si me animaba a salir No me animaba Ahí le tenía miedo Al ridículo Después uno ya pierde Los miedos Entonces ¿Y aprendiste a tocar el tambor? Bueno Eso te lo dirá Canela Más o menos Yo qué sé Ahí me defiendo Me encanta Me encanta la comparsa Me encantan los compañeros Me encanta Canela Que es un icono Me llamaba al uruguayo Me encanta ir a los ensayos Todo con lo que puedo Pero el ambiente me encanta Y el ambiente de las llamadas Es fascinante